Hola chicas que tal, aquí saludando a los amigos Diboneos en un videito más para el canal en esta ocasión les traigo un retoque de 4 semanas aquí que le estamos haciendo la aplicación a mi tía entonces pues ya le tocó lo que es el retoque, claro obvio está que le toca cada 15 días pero pues ella no viene y viene hasta el mes, a ella no le importa y se viene hasta el mes y pues aquí le estamos haciendo la aplicación del acrílico para formarle de nueva cuenta sus uñas que ya las uñas que trae son las uñas de ella es natural, solamente es un baño de acrílico en la parte superior de la uña para cubrirla y protegerla mientras agarran fuerza las uñas de ella en esta ocasión como pudieron observar aplicamos el primer de la marca de... ay la marca no me acuerdo que marca, chicas perdón, la de Obelin, creo que es el de Obelin, es el primer de Obelin recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier tipo de primer y pues bueno aquí lo que estamos haciendo es trabajar el pedacito de uña acrílica que le faltaba a ella para lo de su retoque es unas uñas como les dije anteriormente de 4 semanas, la verdad no hay mucho crecimiento la uña estaba perfectamente bien, yo ya la había preparado y todo muy bien para solamente ella hacer la aplicación del acrílico que le falta a ella en zona de cutícula aquí como pueden observar ustedes en el área de cutícula vamos a ir presionando perfectamente bien la perlita que aplicamos un poquito grandecita y a la vez un poquito más húmeda de lo normal para que pueda correr fácilmente hacia área de peralte y hacia la base de la uña hay que ver que no toquemos piel y si llegamos a tocar con la punta del pincel, chicas pues solamente hay que retirar el exceso para evitar levantamientos prematuros y pues las uñas le duren bastante, ¿no? aunque ya mi tía ya la próxima vez se las voy a estar retirando completamente para hacerle unas uñas pues nuevas desde cero o si no, solamente hacerle un pequeño gelish en su uña natural ya para que ella pues vaya trayendo su uña natural y ya no traiga el acrílico encima de la misma aquí vamos a hacer la misma aplicación, chicas, ustedes mientras vean esta aplicación perdón, del acrílico en zona de cutícula solamente para hacer el relleno yo les quiero decir y comentar algo que van a ver ustedes aquí en el video en el video tuvimos pequeños errores técnicos, chicas no grabé el momento en que puse el efecto que van a ver ustedes en el video al finalizar no sé dónde quedó ese pedacito o no sé por qué no se grabó o me equivoqué al momento de ponerle grabar y lo que le puse fue pausa porque estuve recortando porque estuve viendo, chicas, que había muchos espacios en blanco donde no estaba grabando nada y el pedacito de lo que quería yo que vieran que era la aplicación del efecto pues no se grabó así que es un error técnico pero les voy a enseñar el resultado final van a ver ustedes cómo es que quedó, la verdad quedó muy bonito y también otra explicación por qué el dedo índice es más, la uña es más corta de las otras uñas este dedo o esta uña en particular de este dedo que es el dedo índice mi tía siempre lo utiliza más corto porque es con el que teclea el teclado de la computadora en su trabajo y dice que le estorba al momento de traer la uña muy larga que no lo puede teclear muy bien o la pantallita entonces por eso ella me dice que se la deje más corta yo no sé cómo le va a hacer ella cuando su uña le crezca al tamaño de las otras o si siempre va a querer que se la deje más cortita que las demás o se va a tener que salir de ese trabajo o no sé entonces pues por eso la uña del dedo índice se va a ver más cortita de ambas manos porque ella me lo pide de esa manera las uñas de mi tía son cuadradas, no son ovaladas, no son coffin ni nada son cuadradas pues como le sale la uña del crecimiento natural pero pues bueno, aquí solamente vamos a dar limado con una lima 100-100 laterales muy bien en recto, faldones y punta para cuadrar y ya con el drill vamos a limar la uña por la superficie y después vamos a pulir para empezar a hacer el esmaltado porque estas uñas llevan esmaltado chicas, llevan hellish entonces vamos a empezar a hacer la limada con el drill en la parte de arriba de la uña en la superficie recuerden chicas que para hacer un retoque es súper fácil pero se cobra igual chicas se cobra igual porque tú tienes que retirar color, citrine hellish tienes que volver a cuadrar, tienes que volver a estructurar tienes que volver a aplicar acrílico, volver a limar toda la uña de cuenta que se la vas a empezar a hacer nueva desde el principio entonces tienes que cobrar mínimo lo mismo entonces pues es lo que se cobra por un retoque o un relleno como le digan ustedes en sus ciudades o en sus países donde ustedes vivan y ustedes me vean pues así es como se cobra después de esto chicas de hacerle la limada aquí por en la parte superior de la uña y un poquito debajo de la punta no lo metí mucho porque recuerden que es la uña natural de ella entonces pues no hay que dañarla aquí vamos a pulir perfectamente bien recuerden siempre limar bien, pulir bien porque si no al momento de esmaltar ustedes van a sacar todos los errores ahí se van a notar el más mínimo error se va a notar en el esmaltado y así dejaste un pocito, si dejaste una bolita todo se va a notar y la uña se va a ver entonces pues aquí vamos a sacudir perfectamente bien chicas y vamos a empezar a esmaltar es el esmalte que voy a utilizar que es el 081 de la marca RS es un color bugambilia muy bonito aquí parece más moradito, oscuro pero es un color bugambilia muy bonito que la verdad a mi me gusta bastante vean como es que se ve la uña plana la uña lisa al momento de esmaltar es porque dejamos un limado por lo más preciso posible también otra cosita que ustedes van a observar aquí que en el área de cutícula se le ve una rayita blanca eso no es que yo haya dejado muy separado el acrílico de esa zona sino lo que pasa es que con el deshidratador con el desinfectante pues esa uña, esa zona se llega a resecar un poquito entonces pues al finalizar que le ponga el aceite de cutícula ya es cuando va a cambiar esa zona también vamos a estar haciendo la aplicación muy bien desde el área de cutícula tratando de dejarlo más redondito la zona de cutícula y esmaltando muy bien puntas y laterales de la uña para sellar completamente bien y evitar el levantamiento prematuro del mismo esmalte que se crea que le también puedes hacer la aplicación del primer en el área de cutícula y en punta para tener más adherencia o estar asegurando más el trabajo pero pues yo en esta ocasión no lo hice chicas porque pues casi siempre por lo regular nunca lo hago con mi tía y nunca se le levantan de hecho toda traía las uñas y los colores intactos que yo le había hecho así que por eso, por ese lado no me preocupo yo este color la verdad le vamos a estar dando dos pasaditas con la primera vera ha sido suficiente para hacer la aplicación del efecto pero yo quería que el efecto agarrara un poquito más más oscuro entonces ustedes van a ver el resultado al finalizar el efecto como les dije la aplicación del efecto no lo grabé pero lo que estuvimos haciendo solamente chicas es aplicar después de esta capita yo voy a aplicar otra ustedes se van a dar cuenta que yo voy a aplicar otra capita de esmalte aquí se los voy a ir narrando vamos a hacer otra aplicación como ustedes lo pueden observar aquí y después de esta aplicación vamos a meter a curar por 60 segundos para dejar el gel bien curadito bien finalizado que no se le vaya a levantar vamos a finalizar muy bien con una curadita de un minuto en lámpara después de eso vamos a hacer la aplicación del gel que ahorita se los voy a pasar a mostrar el DGC vamos a aplicarlo en todas las bases de las uñas después de eso chicas nosotros lo que vamos a estar haciendo es curarlo por 30 segundos no lo curen por un minuto cúrenlo por 30 segundos y después de eso que salga de lámpara ustedes van a frotar el efecto espejo o lo que tengan de efecto y que le quieran poner a la uña lo van a estar frotando pues súper bien sacuden y vuelven a aplicar el gel y meten a curar y va a estar listo el resultado final les explico esto antes porque no se grabó aquí en el video entonces pues va a estar ese pequeño detalle pero pues se los trato de explicar para que ustedes estén listas para que lo sepan como lo hice y todo y más que nada para la gente que va empezando en este mundo de las uñas y que no tiene casi la noción todavía de cómo aplicarse varias cositas ese es el gel que les paso a mostrar chicas y ustedes ya van a ver la aplicación del gel o ya no sé si lo grabé tampoco se me hace que no pero pues bueno este es el efecto Black Mirror y así llegas hasta este punto te invito a que te suscribas al canal que le des un like al video si te gustó el diseño que dejes tu comentario en la caja de abajito de comentarios que lo compartas y así me ayudarías mucho más a llegar a más gente para que llegue más gente a este canal perdón este es el pincel número 12 de la marca Believe con el nisqui 100% y lo compras en la tienda de Amazon eBay o por Mercado Libre si existe en tu país aquí estamos haciendo la aplicación del mismo gel que les estaba yo pues este diciendo vamos a estar haciendo la aplicación siempre chicas procuren cuando van a hacer la aplicación de cualquier tipo de gel procuren sellar laterales y punta siempre hay que sellar laterales y punta eso es muy importante porque si no pues empieza a levantar el gel de esa zona de la zona que no de las zonas que ustedes no llegan a a sellar bien con el top gel van a este a levantarse de ahí también otra cosita el gel que debes de aplicar para aplicar los efectos debe ser top gel no debe ser finish gel el top gel es para esmaltado y para uña acrílica el finish gel es solamente para acrílico este va a servir para lo que es el esmaltado entonces debes de conseguir un top gel creo que en la actualidad ya casi no hay puros top gel ya casi no hay finish gel entonces pues bueno ese es solamente lo que les quería platicar lo que les quería decir y aquí adelantito vamos a estar haciendo la aplicación del aceite de cutícula les muestro el resultado final disculpen con algunas tomas del finalizado pero apenas me di cuenta que estaba pasando todo eso en el videito ahorita que en el momento de estarlo editando no sé qué pasó ese así es como quedó lo que es el efecto espejo o efecto black mirror que te deja un efecto como tipo moradito como avioletado la verdad se le veían bien bonitas las uñas en la obscuridad incluso a mi tía cuando íbamos caminando la verdad se le veían bien bonitas y pues bueno aquí más adelante ya les comparto el resultado final para que ustedes vean cómo es que quedaron bonitas a mí sí me gustaron mucho la verdad que sí no es por nada sí me gustaron bastante en cámara se ve muy diferente a la vida real ese es el diseño final como pueden observar ustedes pues las uñitas pues ahí están más o menos no es que yo trabaje muy bonito que yo trabaje uy que padre pero pues sus uñas ahí se ven del reflejo de las uñas pues se ven medias chistosas pero se ve con el reflejo por eso es lo que se ve así yo me despido soy su amigo Diboneos y nos vemos hasta el próximo video chayito valdez 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 chayito valdez